... ...usada en las diferentes partes de la isla de Gran Canaria en los siglos XVIII y XIX. Destacando en este apartado, además de la indumentaria de gala, la de campesinado. Han participado en muchos y diferentes actos, ya no solamente dentro de la isla de Gran Canaria, sino también en el resto de las islas. Asimismo, han participado dentro de la isla en las distintas y variadas fiestas, romerías, zonales, festivales, festivales internacionales... ...todo ello celebrados en la Villa de Ingenio y demás eventos donde se les ha requerido. Entre las diferentes aportaciones que esta agrupación realiza al folclore y cultura de Canarias... ...destacamos las diferentes actividades anuales, como son Festival Infantil, aproximadamente sobre el mes de mayo... ...el Festival de la Agrupación Folclórica Cultural Guayadeque, más o menos en agosto... ...y las Jornadas Culturales en el mes de octubre. Su director musical, Juan Valerón... ...y su directora de baile, Ana Cruz Sánchez. Si la Agrupación Folclórica Guayadeque está disponible, agantamos. Señoras y señores, recibamos con un calurosísimo aplauso a la Agrupación Cultural y Folclórica Guayadeque. Tengo salida en la piel, y volcán en las entrañas, y volcán... ...y volcán en las entrañas, orgullo en el corazón de haber nacido en Canarias... ...y volcán en las entrañas, orgullo en el corazón de haber nacido en Canarias... ...comoastián, orgullo en el corazón de haber nacido en Canarias... ...comoastián, orgullo en el corazón de haber nacido en Canarias... ...y volcán en las entrañas... Deja de soñar, que nunca en la vida me vas a olvidar. No reniegues de tu raza, ser canario es un orgullo, ser canario. Ser canario es un orgullo, lleva la frente bien alta, y defiende lo que es tuyo. Lleva la frente bien alta, y defiende lo que es tuyo. No reniegues de tu raza, ser canario es un orgullo. La venida en mi corazón, porque tú no quieres que te quiera yo. No guardo en el corazón, la copla de una folía, de una folía. La copla de una folía, que mi abuela me cantaba, mientras en sus brazos dormía. Que mi abuela me cantaba, mientras en sus brazos dormía. Yo guardo en el corazón, la copla de una folía. Que me las cantaste, que me la cantó, para yo que viene la canta mejor. Y si no las canta, las cantaré yo. ¡Vamos a Palma! 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 Que no se pueden romper Que no existen el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros demás Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros demás Si tú me quieres, yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a ser Si tú me quieres, yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a ser A ver Vayan entrando señores bailadores Señores bailadores Vayan entrando Vayan entrando Sería Manchegas Sería Manchegas Son las que canto Son las que canto Para que tú las bailes Para que tú las bailes Delante el Santo Delante el Santo A quien le prometiste A quien le prometiste Seré 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 mi marido Seré mi marido Y aún estoy esperando Y aún estoy esperando Que seas mío Que seas mío Que seas mío De todas tus promesas De todas tus promesas Ya no me fío Ya no me fío Ya no me fío Porque yo no tengo a nadie Porque no tengo a nadie Un amor nuevo Un amor nuevo Un amor nuevo Y yo no tengo a nadie Y yo no tengo a nadie Que desconsuelo Que desconsuelo Señores bailadores Señores tocadores Pongan cuidado Pongan cuidado Pongan cuidado Porque las seguidillas Porque las seguidillas Se han terminado Se han terminado Música Desde que te vi venir Con el caminar tan cero La sala del corazón Se me cayeron al suelo Se me cayeron al suelo Se me cayeron al suelo Desde que te vi venir Con el caminar tan cero Ya no te quiero chiquita Ya no te quiero chiquita Ya se acabó mi amargura Porque tengo otra hermosura Si la viera Si la viera que bonita 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 Ya no te quiero chiquita Ya se acabó mi amargura Música Yo te quisiera querer Y tu madre no me dé El demonio de la vieja En todo se ha de meter En todo se ha de meter En todo se ha de meter Yo te quisiera tener Y tu madre no me dé Música Año de vida, Dani Por lo grave troceré Por vivir como viví Por ser feliz como ayer Por ser feliz como ayer Por ser feliz como ayer Año de vida daría Por lograr retroceder Música 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 Pon un pie en el trigo Y otro en la arena 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 Se despide un amante Es de derecha Y también nos va death Salta por la muralla Salta por la muralla Salta si quieres Salta si mueres, salta por la muralla, si a verme vienes Salta por la muralla, salta si mueres Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, a esa media naranja Que va en el aire A esa media naranja, que va en el aire Dime cómo te llevas para escribirte Para escribirte Yo la llamo y la llamo, no sé decirte Yo la llamo y la llamo, no sé decirte De las aves que vuelan Me gusta el guirre Me gusta el guirre Porque tiene las plumas con que se escriben Porque tiene las plumas con que se escriben Señoras bailadores Pongan cuidado Pongan cuidado Porque esta seguidilla Se ha terminado Porque esta seguidilla ¡Ey! 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 Y miren con atención y verán a la paría con su índico varón. Ay, ay, mi corazón cada uno hay. Si los padrinos supieran las indulgencias que ganan, llevar al niño a la pila, por ver el alma cristiana. Ay, ay, mi corazón cada uno hay. Catalina, Catalina, yo a ti siempre te he querido. Tengo mi amante en las palmas, y no te he echado al olvido. Ay, ay, mi corazón cada uno hay. Si tienes tu amante lejos, a mí no me da cuidado. Ay, ay, mi corazón cada uno hay. Mi niña no te enamores de hombre que no tenga barba. Es como la olla chica que rebosa con poca agua. Ay, ay, mi corazón cada uno hay. En el cajón de mi caja, tengo una estijera fina. Para cortarte la lengua, para cortarte la lengua. Ay, ay, mi corazón cada uno hay. 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 Es la isa, gilándola a su manera, es la isa que yo canto, es la isa majorena, es la isa majorena, gilándolo a mi manera. Estando cortando viña en el parral del amor, de un tronco cerco nacía y me rompió el corazón. Y me rompió el corazón en el parral del amor. Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café. Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café. Dame la mañana Catalina, que me la quiero beber. Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café. ¡Gracias! ¡Gracias! En el cielo hay una estrella Que alumbra más cada día Ella se fue una mañana Se marchó mientras dormía La recuerdo cada día ¡Gracias! 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 El cariño de una madre Madre canaria, me das la vida Y cuidas siempre del alma mía Madre canaria, tus brazos nuevos Nunca se apaga este amor eterno Cuando me miro En tus ojos Cuando me miro En tus ojos Y respiro De tu aliento Ni yo misma me conozco Y yo misma comprendo Este amor que por ti siento Cuando tú me abandones Quiero que seas como las flores Cuando en la noche La luna luna Te olvidas queda Y cuando ella despierte Quiero que abrace Tu dulce nombre Con suave canto Que envuelve el llanto De amor eterno Una mañana me echen a arure Dos buenas garras Echan chipude Echan chipude Echan chipude Echan chipude Una mañana me echen a lunes Y su dulce Cuando en la noche Cuando en el cedro Nos encontramos Y de muy pronto Que nos gustamos Que nos gustamos Que nos gustamos Que nos gustamos Cuando en el cedro Nos encontramos Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. De madrugada, de madrugada, Santo Domingo de la Calzada. Gente amargada, medio rombino, vive muy pronto más de un camino. Más de un camino, más de un camino, gente amargada, medio rombino. La gomerita de Punta Llana, llévala siempre dentro de mi alma. Dentro de mi alma, dentro de mi alma, la gomerita de Punta Llana. Sí, señor. Muy bien. A contemplar tesoro, lo labio que me provoca. Sabiendo que vive el amor, hasta el sabor de mi boca. Ay, mazai. Ay, mazai. Ay, mazai. Ay, desde lima, mazai. Al contemplar tesoro, lo labio que me provoca. Sabiendo lo que te adoro, dame el sabor de tu boca. Que te quise fue verdad Que te amé fue fantasía Que te vuelva yo a querer Despierta que ya es de día Ay, mazari Ay, mazari Ay, mazari Ay, mazari Ay, mazari Ay, mazari Que te quise fue verdad Que te amé fue fantasía Que te vuelva yo a querer Despierta que ya es de día Dice tu madre mi niña Que tú vales más que yo ¿En qué libro lo ha leído? ¿En qué sueño lo soñó? Ay, mazari Ay, mazari Ay, mazari Ay, mazari Ay, mazari Ay, mazari Dice tu madre mi niña que tú ha de más que yo en que el niño lo ha leído en que el niño lo soñó espantada me he quedado de ver lo que Dios consiente un burro que hoy guanaco en medio de tanta gente hay más aire 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 espantada me he quedado de ver lo que Dios consiente un burro que hoy guanaco en medio de tanta gente hay más aire 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 voy de barranco arriba pa' ver a mi barranquera caminando en vereda porque mi burra se queda para tu padre traigo que soy el román florero y en calabaza de agua y en calabaza de agua ventilla de tirajana y para ti morena te traigo flores con miel de abeja flores con miel de abeja para en calabaza para forzar tu labio del sol quemado de mis amores sacarla con el bollino el día de mojo a la fama saca la carne collina te llevan de agua te llevan de agua te llevan el borrach yo quiero estar paro te llevan el bollino y en calabaza de agua y en calabaza de agua Y un pardito pa' la resaca Jofio amasado el surrojo Y un pardito pa' la resaca En una casa de campo tomamos café, tomamos café Aunque merece un millón, no diga dónde fue, no diga dónde fue En una casa de campo tomamos café, tomamos café Aunque merece un millón, no diga dónde fue, no diga dónde fue Compañero, bailador, báileme bien 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 Habla diciendo a la gente que nos queremos los dos Miedo tu vida mía, que también lo llevo yo Y niña, si buscas tu odio Búscatelo entre semanas Y niña, si buscas tu odio Búscatelo entre semanas Porque los días de fiesta La ropita limpia engañar La ropita limpia engañar Búscatelo entre semanas Dice niña bonita, si esta copita tiene valor Yo te lo digo y no sé Dice niña bonita, si esta copita tiene valor Yo te lo digo y no sé Dice niña bonita, si esta copita tiene valor Que me dejen ron en la botella Carajaca como pico También lucharon los juanchíes También lucharon los juanchíes Y eso jamás morirá Dice niña bonita, si esta copita tiene valor Gracias.